...de fuerzas convocada por la voluntad de poder. Cada uno de nosotros, incluido Deleuze, es esa constelación de intensidades, flujo de corrientes que interactúan en territorios porosos de pensamientos, de perspectivas, de cuerpos que se tocan y que sienten como zonas reticuladas de deseo. Hay dúos incorregibles e incontrolables, hay voces que cuando las escuchas hablar tienes la intuición de que un tercero está en la habitación escuchando y opinando silenciosamente, sin pronunciar palabra alguna, pero tienes la seguridad de que quien tiene la expresión está atravesado por muchos. Esa sensación que también tuve cuando leí por primera vez a Mijail Bacri, una comandancia de colaboradores se asomaban a cada página e idea que brotaba en sus libros. Eso, tengo aquí que confesarlo, fue de inmediato lo que fascinó con furor inusitado mi vocación filosófica, el gusto por el concepto que entablaba una fuerte batalla con el amor al diablo. Porque somos nosotros, por medio del placer, ahora quienes participamos de una y varias versiones de Thebes, como personajes ante la imagen de Sodoma, el acto amoroso que implica el desarrollo de un pensamiento siempre con otro. Debenimos intercesores de ese camino de la repetición que se recorre siempre en compañía de la palabra y de los textos frente a cualquier tipo de coacción académica que imponga la reproducción del lenguaje. Así como su filosofía fue diseñada a partir de sus particulares lecturas y apropiaciones de Spinoza, Nietzsche o Bergson, podemos presumir que hacemos nuestro propio Deleuze. Creamos paternidades sin que sea tentador igualmente ante cualquier ánimo totalizador cometer el parecidio. Finalmente, la filosofía de Deleuze, como ya adelantábamos en suponer, es imposible de representar o de exponer sistemáticamente sin antes atentar contra él. Su fiesta debe ante todo reconocer con el deseo implicado y en medio de su propia composición que nos encontramos señalando un acontecimiento múltiple y que se antoja inmune a todo tipo de normalización coercitiva o dialéctica, a saber platónica o hegeliana. En vista a lo hecho, con lujo de violencia por la filosofía en su historia y sus instituciones, como sucede con la acción política, con la obra de arte o con cualquier otro tipo de meditación en la cultura, es la filosofía misma la que se expresa como una obra que batalla contra la unidad, incluida la unidad que la filosofía misma ha querido portar y enaltecerla. Como obra literaria, abandona el campo de la representación y de la generalización para transmutar en experiencia, donde cada signo, cada enunciado, cada sentido, cada palabra vendrá su fiesta de resurrección, llegará a escribir a su vez el filósofo ruso Mihail Bachtin, un amigo sensato, atento, como lo estuvo de vez, al desbloqueo del deseo desde la palabra, aunque tiempo más tarde de esa conversación histórica de la ciencia racional a la ciencia de lo sensible, fracuada por el empirismo trascendental y que daría lugar a la extraña fundación de la estética, cuando lo que puede ser representado en lo sensible precisamente se volvió una posibilidad, algo factivo, un facto, o al menos un presunto hecho. Es así como principian los textos de ese ave fénix que es el texto de Mihail Bachtin hacia una filosofía de la autoridad. Cito, también la actividad estética resulta impotente para asimilar la caducidad del ser y su carácter de acontecer abierto y su producto. En este sentido, no es el ser y su devenir real, sino que se integra a ésta, con su propio ser, mediante el acto histórico de la intuición estética eficaz. Tampoco la intuición estética logra aprender la unicidad del acontecer, puesto que sus imágenes aparecen objetivadas, es decir, su contenido ha sido sustraído del devenir único real, de tal modo que no son partícipes del devenir, solo participan en él en la medida en que representan el momento vivo y viviente de la conciencia del espectador. Hasta aquí Bachtin. La filosofía del acto ético, así como toda la obra de Mihail Bachtin en torno a la palabra en la novena y al contexto de la creación verbal, tiene un parentesco material con el pensamiento de Deleuze, así como con Ranchot o Jean-Luc Nassau, cuando habla sobre todo en torno a esa enigmática y solitaria condición del escritor, que es el desobramiento. Es una opinión abierta al debate, la idea que supone que el despliegue del pensamiento es inseparable en principio del despliegue de la sensibilidad. La emergencia de la estética es un momento intensamente crítico para la filosofía, es en términos más carnavalescos cuando le quitó su hora, el tiempo de la fiebre. Imaginemos a la filosofía habituada al baile pausado, melódico, rítmico de la representación de la representación, que tiene que hincarse ahora bajo el movimiento sincopar y acelerar el paso, para recoger los fragmentos que han resultado de la gran explosión estética. El estallero poderoso del mundo que significa la experiencia humana reflejada en su propio espejo, soltando una carcajada ante su propia imagen de forma, jamás antes reconocida de esta manera, que pudo efectivamente causar pavor, pero también un gusto peculiar jamás antes comprendido en el país de la teoría y del intelecto, al menos de esa manera tan agitada. Es la cita del pensamiento y del concepto ante su transfiguración. Se abre el telón, se acelera el pulso, entonces da comienzo así la trágico media de la sabiduría que se amaba a sí misma, hasta que se descubrió, inflagrante, en medio de la que Deleuze llamó rapsodia de sensaciones. Y cito a Deleuze, en verdad, el empirismo se vuelve trascendental y la estética una disciplina apodíctica, cuando aprendemos directamente lo sensible, lo que no puede ser sin sentido, el ser mismo de lo sensible, la diferencia, la diferencia de potencial, la diferencia de intensidad con razón de lo diverso cualitativo. Esto en diferencia y retención. Diferencia, ese ámbito donde el fenómeno, según Deleuze, figura como ciclo, en donde el movimiento se produce como efecto. La extrañeza ante la razón del empirismo superior tiene su origen en lo múltiple y lo caótico de la diferencia. Aquello para lo que Nietzsche tenía un solo ojo, el caos y el eterno retorno son para el ojo de Turin, una y la misma afirmación. Si tratamos de mostrar a la diferencia de Deleuze, definiendo el gusto por el concepto, se asoma, como dentro de un teatro, esa obra de arte moderna convertida en el propio escenario de su historia elevada. Sin olvidar señalar que la repetición se opone a la representación en el ser informal de todas las diferencias. Primer pequeño gran problema en nuestro trayecto. ¿Cómo pensar a ese tipo disímil de pensamientos que se resisten a ser pensados? ¿Cómo pensar la diferencia si creyendo ciegamente en el general Aristóteles y su disciplina teorética no hay ciencia de lo particular dentro de su disciplina militarizada? ¿Cómo atender la singularidad de un acontecimiento si las herramientas de costumbre pierden ante la multiplicidad de lo único? Así como Deleuze pudo atravesar la superficie del discurso filosófico e histórico anquilosado en la generalidad, logró tender una brecha para no padecer de una intoxicación conceptual. Diseñó el camino de salida para volver afuera y solo perderse lo suficiente en la invención de conceptos para encontrarse, como en el adentro y el exterior de la cabrana de Platón o de un océano insondable sin brillantes. Inmanencia, insistencia y consistencia. Los tres elementos de la responsabilidad filosófica. Condiciones de posibilidad de la creación, trazo e invención de los conceptos. Esto desde que es la filosofía. Porque una de las actividades predilectas de la filosofía es la presuposición, la antelación y la subsecuente post-posición e incluso, podríamos decir, extra-posición. Tomando el concepto de Mikhail Bakhtin en su lectura de la poética de Dostoyevsky. Dostoyevsky, autor con Iván Karamazov o Raskolnikov personajes. La fraternidad que encuentro entre Bakhtin y Deleuze imagina el pensamiento de la fuera como una filosofía de la palabra. Son a su manera pensadores del acontecimiento, específicamente del lenguaje y de la experiencia de la literatura. Es el territorio de desprotección, de renuncia, de extra-posición y de exterior. Esta observación adquiere mayor sentido si observamos la renuncia común a cualquier tipo de generalización. Necesitamos la imagen previa del pensamiento para poder pensar y para podernos mover y orientar en ese espacio que se habita con el lenguaje, ya que polifónicamente o monológicamente hemos hecho el mundo con la palabra y lo hemos pensado. Nos ha sucedido con Deleuze, como con cualquier otro filósofo, llávese Derrida, Heidegger, Marx, Engel, Schopenhauer o Kant, la impresión de que algo quieren decir estos personajes implícitamente en su discurso sobre el sentido de pensar. Son muchos los trabajos y los días en que también ponemos en jaque su egoísima. No requieren decirlo. Simplemente fluyen con esa idea a través de su expresión no tematizada por completo. Es ese entorno que permite que los conceptos como arquitectos tapajan, se mantengan en pie o se derrumban. ¿Cómo encontrarlos y dialogar con la unidad sin anhelar un nuevo sometimiento sublimado en las acciones de luchas desgarradoras? Provocando una dispersión, cultivando una fuga desde la multiplicidad. La mina del risón es una alternativa propuesta ante la reproducción de las clases dominantes, precisamente. Donde circula el deseo sin ser incendiado por la ley. El padre, el rey, la culpa, la castración. Es la propuesta del nomadismo y de la desterritorialización. La vegetación arborescente de esa selva de lluvia perene en la que tanto las raíces como las ramas están en constante transformación y renovación. El acto de la fuga es un acto ético y por lo mismo transgresor y respetuoso de las multiplicidades. No puede sino ser entre la verde arbolera y el ramificado natural. El acto significa conectar movimientos, encontrar entradas y salidas, ductos, senderos, veredas, pasos, pasajes, calles y ciudades. Como Walter Benjamin, ese viajero incansable que circulaba sobre la calle de dirección única o en el tránsito invisible de París capital del siglo XX. Como el flamengo. Atravesando la densidad de las microandanzas, de las cosas de la vida cotidiana en contraste con la mecánica industrial del alto capitalismo que devora todo a su paso sin chistar, incluso o con más énfasis las mercancías que pretende intercambiar. Lo que ha devenido mercancía, los objetos, los sujetos, el mundo, los mundos, las imágenes del mundo, el caos. La de dirección es una dirección cambiante o varias direcciones que proliferan y se abren paso. Cuando uno es turista por primera vez en una ciudad extranjera o habitante nativo, ubica con el propósito de situarse primero el departamento postal, el cobreo, el centro en el mejor de los casos. Pero el mapa arisomático es excéntrico, se define por la circulación de estados, de modo que nunca se puede ser un habitante nativo estable usando la púrgula de debidos. Y se recomienda no viajar como turista, pues no hay domicilio definitivo. ¿A dónde me llegarían las cartas? ¿A dónde me llegarían las postales de otro lugar? ¿Cómo podría inyectarme del otro lugar en estas condiciones? Así leo a Achturias, como un ser indomable que describe una lógica de la multiplicidad de las interpretaciones. Y lo miro también, y sin debilitar con la renovada visión del sofista que conduce al simulacro y la pura presencia como una especie de realizador del fundamento y de la diferencia en sí. Cuán sofisticada, puedo ver, ha sido la historia de la filosofía o de las agencias filosóficas. Ya no hay originálico que ha sido juego e ironía. Justamente en esa divergencia en la que Deleuze pide buscar las condiciones, no ya de la experiencia posible, sino de la experiencia real, a través de una hermenéutica del sentido de lo que es pensable pero impensable, posible pero imposible, presente pero ausente, desplazándose en su arquitectura, que es también su escritura, tomando como unidad y medida lo disparo. La generalidad que perseguía la representación de la representación como separación del mundo sucumbra ante la diferencia de la diferencia como peso específico de la realidad real. La labor pendiente del amante de la sabiduría, el filósofo que hizo del sofista un demonio, ahora parece demandar una ofrenda para propulgar su mundo. Los horizontes son diferentes, responden a un lugar y a la perspectiva de un tiempo específico. De este modo, fue como se preguntó Yusceles y Sitch. No resulta que cada gran filósofo establece un plano de inmanencia nuevo, aporta una materia del ser como Eva, hasta el punto de que no había dos grandes filósofos sobre el mismo plano, que es la filósofa. Entonces se trata de crear conceptos. Una disciplina dedicada a ello debería sopesar tanto la acción creativa como al concepto, como algo que es posible crear. ¿Qué dimensiones coordina el mundo clásico de la representación para representarnos entonces a los dos? Foucault, por ejemplo, observó la rosa de los vientos epistémica formada en la tierra, la ratio concendi, identidad y concepto, la ratio fin, oposición y dedicado, la ratio essendi, analogía y juicio, la ratio akindi, semejanza y percepción. No obstante, es tarea ardua intentar acaso integrar la profundidad de un pensamiento como el de Deleuze sin colonizarlo o conquistar sus líneas. Cuando lo hacemos, parecemos desvanecernos. Es como si al emprender dicha tarea de embriaguez en la que caemos nos hiciera cobrar forma, pero también caer libremente. El peligro de siempre que maldice tradicionalmente a la diferencia, convirtiéndola en chivo expiatorio, ocupa su lugar, aunque conquistarlo finito por la identidad analítica infinita produce una paradoja en el tiempo. La técnica como movimiento de la contradicción, la disedicción como la construcción de la esencia a partir de lo inesencial, formas de ilusión trascendental o representación, en pensamiento, en sensibilidad, en idea y en ser. Deleuze se dedicó afanosamente a la filosofía durante toda su vida. Encontró que las piezas del gran rompecabezas se dan otros rompecabezas microscópicos. En un trabajo de memoria que finalmente es el que el presente evento introduce y motiva, nos aproximamos a esa lejanía llena de buenos frutos que es el texto, que es la filosofía, que escribiera junto con Guatay. Tal vez no se pueda plantear la pregunta, dice Deleuze, ¿qué es la filosofía? Hasta tarde, cuando llega la vejez y la hora de hablar concretamente. Se trata de una pregunta que nos planteamos con moderada inquietud, a medianoche, cuando ya no queda nada por pregunta. Antes la planteábamos, no dejábamos de plantearla, pero de un modo demasiado indirecto o oblimpo, demasiado artificial, demasiado abstracto y más que absorbidos por ella, la exponíamos, la dominábamos o devalorábamos. A veces nos imaginamos a los filósofos como seres inmaculados, como seres espirituales, hechos por y para la reflexión, entregados incondicionalmente a la vida contemplativa. En ocasiones también vemos en estas figuras algo excéntricas, probablemente a los típicos sabios ensimismados en cosas del cielo y que caen como tales, burlados por la risa de la muchacha tracia, como atinadamente observó Hans Blumen en su propia historia de la pelea. Personajes que buscan legitimar o descalificar lo que otros hacen o dicen, o lo que otros no hacen o no dicen en relación a verdades preestablecidas, de las que ellos, como únicos iniciados, son capaces de transmitir mediante comunicación divina. Contra todos estos desfiguros, Deleuze contribuye al embrollo mayor, señalando que el concepto es siempre paradoja. No hay lenguaje superior, generalidad intocable, porque la filosofía no es ni comunicativa, ni contemplativa, ni reflexiva, es el conato de una revolución. Las ideas corren en el intempestivo sistema circulatorio de la imaginación filosófica, con todo y sus seres extraños, quimeras fantásticas, espectros, fantasmas y mitologías. ¿Qué podremos hacer en una época en la que la sociedad entera parece estar volcada sobre la dispersión sin nombre, ensimismada en los desasosielos cotidianos, en los sueños diurnos, donde por otro lado parece difícil tarea asumir un destino histórico propio? ¿Dónde queda entonces la gracia de la libertad de elegir en un mundo predominado y predestinado? Lo advierte acertadamente Luis. La autenticidad de nuestra elección depende de la condición de ser elegidos en primera instancia. Cito, no elige bien, no elige efectivamente más aquel que es efectivamente elegido. Cierro cito. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, a esta dimensión, a este punto de inflexión en el movimiento? ¿Ha sido la propia tradición filosófica la que segmentándose se encumbró e idealizó al ser que pregunta como un ser que recibe un tipo de pleitesía, como en un sacrificio dando la vida en lugar de la otra muerte? La historia de la liberación de la reproducción de lo establecido puede llevarnos a una fábula o a una alegoría del riso, que es precisamente la idea que quería compartir con ustedes y la que me llevó de una ontología a una reflexión más bien literaria y por lo que también pido descubres de antemano. Caos indómito que crea caos, me desplazo sobre el tamiz, la línea que lo sostiene y separa, aleja y acerca, como el perezoso que se desliza eventualmente sobre la corteza de su árbol, como el espacio a través del cual se arrojan los pájaros, espacio al que se refiere Rilke en su poema de 1924. Uno que nos trasciende y traduce las cosas, el interior ilimitado que en su renuncia se convierte en árbol rodeado sin reserva. Llega desde la base hasta la copa, pero contacta con una grisálida, la que también está en el suelo vertical. Tiempo después se abre y muere, su metamorfosis. A reserva de los principios lógicos supremos, logra llevar a la oruga a otro lugar. Se conectó con otra esfera, fue su diferencia, fue la reunión con ese acontecimiento inesperado, las alas de la mariposa, en las que circulaban muchos mundos e intensidades múltiples, gotas de lluvia, algunas ligeras y otras pesadas, otras más ya evaporadas por el calor de la tierra antes de llegar a tocarla en su precipitación eminente. En la llamada por Hegel, en sus cursos sobre filosofía real en Gena, la noche de todos los tiempos, el interior de la naturaleza, la noche de Orfeo en la que sólo puede abrazar a Eurídice como humo que se vuelve y se disuelve en su regreso. Porque la filosofía como la literatura entra en un ejercicio también de poder, una necesidad que nos persigue como miedo, un poder singular, pues la obra ofrece camino tanto para la emancipación de quien escribe como para quien lee e interpreta. Corre el vino circulando por las venas, la vida que brilla ante la muerte posible, la comedia, la tragedia, el juego y la exigencia de la palabra, la ofrenda estacional. Así nos hallamos en medio de la selva de la imaginación y del vértigo, en la caída libre del olvido y al final sólo aventura. Gracias.